Nos metemos ahora en el mundo de la política. Cuando hoy debía rectificar unos señalamientos contra Álvaro Uribe, el senador Gustavo Petro decidió lanzar varios dardos contra el expresidente, un hecho que ha generado una gran polémica que va a continuar en los estrados judiciales. El pasado 24 de agosto, el senador Gustavo Petro, ante una pregunta de Vicky Dávila en la W, dijo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad. Tras esa declaración, un fallo del juzgado tercero penal decidió que tenía que retractarse en menos de 48 horas. Ese plazo se cumplió hoy y Petro aseguró que la decisión era rectificar. Dado que no es retractación, sino rectificación, vamos a acudir al fallo de tutela a primera instancia. Yo lo he apelado. Durante cerca de 30 minutos, Petro hizo fuertes señalamientos y recordó que en el 2007 hizo un debate en el Senado sobre el paramilitarismo en Colombia. Hay indicios fuertes que ameritan la investigación judicial sobre los nexos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Que ya ves, dijimos cosas inexactas. La justicia no debe obedecer lo que yo diga, pero la justicia debe actuar rápidamente porque tiene uno y varios indicios. La decisión judicial también le recomendó a Petro que se abstenga de usar afirmaciones categóricas de comportamientos delictivos en contra del accionante, es decir, contra Uribe, mientras no se haya aprobado su responsabilidad y haya sido declarado penalmente responsable.